Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Esteban, hoy día les vamos a enseñar a transformar botellas PET en plantas hidropónicas como las de este tipo que está en vidrio, pero en plástico. Primero les recuerdo que el plástico tiene que llegar a los puntos limpios sin etiqueta y sin tapa, ya que eso corresponde a otro tipo de plástico que va en otros contenedores. Bueno, los materiales a ocupar para esto son una botella de PET, una tijera y cualquier trapo de algodón sucio, puede ser toalla, sabana, polera, ropa interior, jeans, cualquier cosa de algodón. Lo primero que hacemos... Ah, y una plancha caliente. Lo primero que hacemos es cortar la botella a alguna altura. que nos permita dejar un gollete y un vaso. Se usa la plancha alrededor de 190 grados, puede serla de ropa, no le va a pasar nada incluso. Se ocupa en temperatura baja y se empieza a girar el plástico rápidamente. Para poder termoformar el borde y que no quede con filo. Con el gollete se hace exactamente lo mismo. Recuerden, la plancha de ropa en el mínimo de temperatura es suficiente. La idea es que el plástico no se queme, solo se doble. Y las botellas tienen que estar bien lavada, porque si no el azúcar puede botar olor. Luego, cortamos la tela en tiras, como estas, para hacer una mecha similar a las de las lámparas antiguas de combustible. Le hacemos un nudo bastante suelto y mojamos esta mecha. El nudo, la única función que cumple, es que no corra a través del gollete. Luego, echamos cualquier tipo de sustrato, tierra, de hoja, fibra, perlita, arena, cuarzo, algodón, espuma y la compactamos lo más posible a la botella. Con esto ya listo, una especie de cono helado. Tomamos nuestra planta, que puede ser cualquier tipo, en este caso una ruda. Damos vueltas y las plantas desde el tallo se sacuden para que las raíces queden completamente descubiertas. Recuerden hacer esto a la sombra, ya que a la raíz no le puede llegar luz solar. Se introduce completamente en la botella. Y se va compactando con los dedos pulgares. Tiene que quedar compactado, ya que la mecha va a subir el agua desde el recipiente abajo. Y si la tierra o sustrato está suelto, el sistema de capilaridad no funciona. Esto no necesariamente se tiene que hacer con botella, se puede hacer con cualquier elemento que permita hacer esto. Un vaso y una mecha tráter. Luego agregamos agua. Y tenemos nuestra plantita hidropónica lista. Bueno muchachos, espero verlos la otra semana con otro taller. Saludos a todos por la casa, sigan cuidándose mucho en cuarentena y respetando todas las medidas del gobierno. Saludos. Música 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 ¡Gracias!